¿Qué son las emociones? Vamos a pasar a explicar qué son las emociones. Las emociones son respuestas complejas que se van a manifestar a tres niveles. En primer lugar, a un nivel subjetivo, a un nivel experiencial. Uno sabe que está sintiendo una emoción, por ejemplo, me siento alegre, me siento ansioso, me siento triste. Al mismo tiempo, cuando experimentamos una emoción, sentimos la necesidad de actuar según nos dista la emoción. Por ejemplo, si estoy experimentando la sensación de miedo, mi tendencia es a evitar ese estímulo que me genera o me evoca temor. La emoción también se manifiesta a nivel corporal o a nivel fisiológico. Todo nuestro cuerpo reacciona en consonancia con esa emoción que estamos experimentando. Así puede haber una elevación del ritmo cardíaco, de la sudoración de la piel o respuestas que a nivel fisiológico indican que estamos experimentando una emoción. ¿Cómo podemos clasificar las emociones realmente? ¿Cómo podríamos identificar o saber cómo conceptualizar esas emociones? Lo primero que se puede decir es que todas las emociones tienen un tono emocional, una polaridad, en función de si nos resultan agradables o desagradables. A todos nosotros nos puede parecer agradable sentir la emoción de alegría, de ilusión, de deseo, y sin embargo puede resultar desagradable la emoción de ira o de ansiedad. Al mismo tiempo todas las emociones se caracterizan por tener una intensidad mayor o menor fuerza con la que estoy sintiendo o experimentando esa emoción y por otra parte todas las emociones tienen una duración. Esa duración podría ser desde segundos hasta minutos. Otra pregunta importante que nos hacemos cuando hablamos de emociones es ¿Para qué estamos sintiendo emociones? ¿Las emociones son útiles? ¿Sirven para algo? La respuesta es que sí. Todas las emociones, independientemente de si son agradables o son desagradables, tienen una función, nos sirven para algo. A un nivel muy básico la emoción nos ayuda a transmitir a los demás cómo nos sentimos. Desde el momento en que una persona aparece por la puerta simplemente por su manera de andar, por su manera de estar, por su expresión facial, podemos saber cómo se siente. Y esto hace que las emociones regulen el comportamiento de otras personas. No es lo mismo mi manera de responder si veo que mi pareja aparece triste o si veo que aparece alegre o aparece sonriente. De tal modo que la emoción va a facilitar la interacción social. Va a ayudar a las personas a relacionarse. Por ejemplo, se dice de la risa que es un potente imán social y que atrae a los demás. Y por último, la emoción va a tener un papel fundamental a la hora de entender cómo percibimos nuestro entorno. No es igual cómo percibimos nuestro entorno el día que estamos contentos, nos sentimos optimistas, a esos momentos en los que nos sentimos tristes o nos sentimos abatidos. Ahora vamos a entrar en profundizar un poquito en lo que serían las emociones básicas. Hay una serie de emociones que se consideran innatas, que tienen una expresión universal. Es decir, que todos los sujetos desde nuestro nacimiento estamos experimentando este tipo de emociones. Hay un consenso generalizado de acuerdo con que la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el asco y la sorpresa constituirían este núcleo de emociones básicas. Bueno, pues vamos a ver a continuación cada una de estas emociones por separado para profundizar un poquito sobre las mismas. Con respecto al miedo, ¿qué es lo que podríamos decir del miedo? Sobre todo, lo que podemos decir del miedo es que nos va a avisar de la existencia de un peligro. Es la emoción que indica a mi organismo que algo no anda bien, que hay una amenaza, que algo puede provocarme un daño a nivel psicológico, a nivel físico, incluso a nivel social y que por tanto tengo que dar una respuesta adecuada a esa situación. Eso con respecto a la emoción de miedo. Vamos a pasar ahora a la emoción de alegría y vamos a ver cuál sería la definición de esta emoción o para qué serviría esta emoción. Bueno, la alegría, antes decía que la sonrisa va a ser un potente imán social y en este sentido es una de las emociones que más van a facilitar la interacción social pero al mismo tiempo la alegría lo que viene a poner de manifiesto es que estamos alcanzando nuestras metas. Estamos consiguiendo aquellos objetivos que nos habíamos propuesto y que de alguna forma habían sido valorados como valiosos por nosotros mismos. Vamos a pasar ahora a la siguiente emoción, a la emoción de ira, la emoción de enfado. La ira, el enfado, a diferencia de la alegría, lo que nos está alertando es de que hay algo que puede estar obstaculizando nuestras metas, alcanzar aquello que deseamos, aquello que es importante para nosotros. De alguna forma es una emoción que viene a protegernos, a defendernos cuando vemos que algo que es valioso para nosotros está siendo amenazado y representa un peligro. La emoción de sorpresa lo que nos está indicando es que está apareciendo algo inesperado. De repente hay un golpe, hay un portazo, aparece algo que no nos esperábamos y todo nuestro organismo se dispone a atender, a poner atención y a movilizar los recursos que sean necesarios para responder de manera adecuada a este estímulo. Así que la función de la emoción de sorpresa es prepararnos para la acción. La tristeza es el estado emocional que aparece cuando percibimos una pérdida, un fracaso. En este caso, a diferencia de la ira, no es que haya algo que amenace nuestras metas, sino que de alguna forma nuestras metas ya se han perdido, no se han conseguido, no hemos logrado lo que queríamos, hemos fracasado en nuestro intento. Pero también tiene un sentido esta emoción. Por un lado, favorece mucho la introspección, ese tomar conciencia de qué ha ocurrido, qué podría hacer a partir de ahora para que las cosas fueran diferentes. Y al mismo tiempo y curiosamente, cuando nosotros experimentamos la emoción de tristeza, estamos más dispuestos a ayudar a otro a conseguir su propio objetivo, a solidarizarnos con las dificultades de otro individuo. Hay una pregunta que sería importante hacerse y es ¿cuándo podemos decir que una emoción es problemática y, por tanto, en qué momento deberíamos intervenir sobre las emociones? Si antes hemos dicho que todas las emociones son funcionales, que todas las emociones tienen un sentido, lo que hace que una emoción sea problemática no es que sea agradable o desagradable para nosotros. La emoción de ira no es una emoción problemática en sí misma o la emoción de alegría no es una emoción positiva en sí misma. Lo que hace que una emoción sea problemática es que viene con una intensidad tal que de alguna forma me hace separarme del presente, del aquí y del ahora. Es como si me sintiera incapaz de permanecer presente porque la emoción llega con tanta fuerza que me secuestra. Yo ya no estoy dando la mejor respuesta a la situación porque digamos que la emoción está consumiendo todos mis recursos atencionales y de gestión. De esta forma, cuando hablamos de emociones problemáticas, no nos referimos exclusivamente a emociones agradables o desagradables, sino aquellas emociones que nos apartan del presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!